Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ahora. Les saluda Slish Villachica. Estos son los titulares de este jueves 8 de septiembre del 2022. Organizaciones demandan al régimen mostrar y poner en libertad a Monseñor Rolando Álvarez y demás religiosos encarcelados. Cuestionadas elecciones municipales les cuestan a los nicaragüenses 31.1 millones de dólares. En El Pulso, la policía presentó a los presuntos autores del asesinato de dos niñas ocurrido en Ciudad Belén. Una religiosa de las misioneras de la caridad expulsadas de Nicaragua reveló que fue una agonía la situación que vivieron en el país. La monja española Paola dijo al medio Alfa y Omega que existe una total persecución religiosa. El régimen les exigió que el 75% de las hermanas tenían que ser de nacionalidad icaragüense. Cuando fueron a gobernación a pedir ayuda porque no cumplían la cuota, les empezaron a lanzar una serie de acusaciones injustas y las despidieron de muy malas formas. El grupo de ancianos que atendían fueron reubicados, pero las niñas abusadas tuvieron que regresar a sus viviendas. Todos se despidieron llorando. Organizaciones de oposición demandaron al régimen mostrar y dejar en libertad a Monseñor Rolando Álvarez a los sacerdotes y seminaristas de la diócesis de Matagalpa. Presos arbitrariamente hace más de 20 días y llamaron una vez más a la comunidad internacional a usar todos los medios diplomáticos para lograr el cese de la represión en Nicaragua. Por su parte, los congresistas republicanos de Estados Unidos, Mario Díaz Ballart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, enviaron una carta a la Oficina Estadounidense de Libertad Religiosa Internacional, solicitando información sobre lo que está haciendo para contrarrestar la persecución religiosa en Nicaragua. Los representantes expresaron sentirse profundamente preocupados por la alarmante escalada de la supresión de las libertades en el país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas provisionales a favor de 45 presos políticos de Nicaragua, así como a sus familiares, por encontrarse en una situación de extrema gravedad, expuestos a posibles daños irreparables. Estos opositores ya cuentan con medidas cautelares por parte de la CIDH. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega se ha negado a informar sobre la aplicación de las mismas, por lo que el organismo elevó la solicitud a la Corte. Esto le exige a los estados adoptar acciones específicas para resguardar los derechos y proteger la vida de las personas en riesgo. Entre los beneficiarios se encuentran Yubrán Suazo, John Serna, Eduard Lacayo, conocido como La Loba, María Esperanza Sánchez y Carla Vanessa Escobar. Las cuestionadas elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre les costarán a los nicaragüenses 31.1 millones de dólares, según un análisis del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. El 40% del costo es destinado para el reembolso a los partidos políticos que participarán en el proceso, siendo el más beneficiado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, de Daniel Ortega. El Observatorio también señala que la cifra indicada por el Consejo Supremo Electoral de 2 millones de personas verificadas no cuenta con evidencias en su página web. Los bajos niveles de participación en la verificación ciudadana también están ligados a la poca confianza de la población en el proceso electoral y en el propio Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, los trabajadores públicos fueron obligados a verificarse y, en algunos casos, a realizar visitas casa a casa. Esto explicó Olga Valle, directora de Urnas Abiertas. Una vez más, señalamos que el Consejo Supremo Electoral no garantice, no cumple las condiciones para que el proceso electoral sea íntegro, legítimo y transparente. Organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos en Nicaragua enviaron un mensaje a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que empleen todas las herramientas a su alcance y demanden al gobierno de Daniel Ortega a respetar a quienes hacen posible la libertad de prensa. En la carta, la organización señala que, desde que Ortega se atornilló a la silla presidencial en 2007, 51 medios de comunicación y 16 espacios informativos han sido cerrados. Además, el Estado tiene la costumbre de confiscar las instalaciones y adueñarse de los equipos. La situación ha sido un martirio para el periodismo independiente y el actuar inconstitucional del régimen es contrario a los acuerdos suscritos por los estados de la región, señalaron las organizaciones. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Ocho de cada diez personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino. Porque sos Nicaragua, la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. Una pareja y su cuñado fueron los autores del asesinato de las dos niñas ocurrido en Ciudad Belén, departamento de Managua. Según las investigaciones de la Policía Nacional. La sancionada institución dio a conocer que los sospechosos son Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, su pareja, Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18 años, y un adolescente de 16 años, de iniciales AESR, quien es hermano de Alison. Todos ellos habitaban a cinco casas de donde residían las víctimas. La autopsia reveló que la niña de iniciales IJU, de 7 años, fue asesinada por sofocación. Y su hermanita, de iniciales MJU, de 10 años, por trauma cráneo encefálico severo, causado con objeto contundente. Según la parte policial, el crimen fue cometido en la vivienda de los presuntos femicidas, donde se encontró presencia de sangre humana en la sala y en el dormitorio del adolescente. En el dormitorio también fue encontrado un trozo de bloque y un trozo de toalla azul, utilizados para cometer el crimen, según la policía. Los capturados fueron vistos lavando la casa al día siguiente del doble asesinato. También se conoció, según medios, que Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, ya había sido acusado por el delito de robo con violencia el año pasado, pero quedó en libertad porque la víctima no se presentó a declarar en el juicio. Durante el proceso que ha conmocionado a la población nicaragüense, las autoridades policiales y la vocera del régimen Rosario Murillo han revelado la identidad de las víctimas y del adolescente acusado. El abogado Carlos Cuadamus, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, nos brinda su análisis sobre el tratamiento de este atroz crimen. El hecho que este adolescente haya sido presentado, exhibido públicamente por autoridades de la Policía Nacional, resulta violatorio el artículo 101 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo que se refiere a la justicia penal del adolescente. Por cuanto los numerales A, establece el derecho del adolescente a ser tratado con el debido respeto a su dignidad inherente de ser humano y de igual manera a que se le presuma inocente hasta que se demuestre la culpabilidad de la persona. Por esta circunstancia, esta actuación es absolutamente ilegal. Esta actuación de igual manera no obedece a una práctica que vaya a favorecer el acceso a la justicia de los familiares, de la víctima. Por cuanto es una actividad meramente propagandística, es una necesidad que tiene el régimen Ortega Murillo de congraciarse o pretender congraciarse con la opinión pública y aprovechar o instrumentalizar un hecho realmente que ha afectado, que ha conmocionado a toda la población nicaragüense como para seguir dándose publicidad y actos de propaganda. Entonces, una garantía del debido proceso supone el respeto a los derechos del adolescente procesado. De igual manera, procurar el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas para que este crimen sea investigado con profundidad, para que sea sancionado por la justicia penal y sobre todo la justicia en un sentido amplio tiene que favorecer a la sociedad nicaragüense en el sentido de que estos hechos no vuelvan a repetirse. Es decir, adoptar medidas, medidas de Estado, políticas públicas en lo que se refiere a educación en materia de acceso a la justicia y de prevención del delito. Circunstancias que en estos momentos no se están dando por cuanto los operadores de justicia actualmente priorizan la represión para fines políticos en detrimento de la seguridad ciudadana de la población nicaragüense. En lo que se refiere a consecuencias, podemos mencionar que ha sido una constante la violación a los principios y garantías procesales de todas las personas que han sido detenidas en represalia por el ejercicio de derechos políticos. Estas violaciones a la garantía suponen la desaparición forzada de personas, suponen también que los familiares no son informados de dónde su familiar se encuentra detenido. De igual manera, se ha irrespetado la inviolabilidad del domicilio. Hoy por hoy, la vivienda, el domicilio de cualquier nicaragüense no supone un obstáculo dentro del régimen legal, un obstáculo a una actuación arbitraria policial en donde debería, en un sistema democrático de justicia, debería la policía gestionar una orden judicial para realizar un allanamiento. De igual manera, hoy por hoy, las aplicaciones de tortura o los actos de tortura no corresponden o no significan, no movilizan al sistema judicial para sancionar, para investigar estos crímenes y evitar que continúen. La exhibición de cualquier persona ante un crimen va acompañada de un acto estigmatizante. En el caso de este adolescente, toda la justicia penal debería ser educadora. Ser exhibido públicamente no favorece a ninguna educación, todo lo contrario, violenta una honra, violenta la dignidad humana, por cuanto el sistema de justicia penal no estaría cumpliendo su finalidad, como es garantizar justicia y garantizar la educación del adolescente. Más bien, está siendo sometido a un tratamiento totalmente estigmatizante como un delincuente. Desde el colectivo reiteramos la necesidad de que el sistema de justicia penal otorgue una investigación amplia, exhaustiva y sancione este crimen. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El príncipe de Gales, Carlos, es el nuevo jefe de estado del Reino Unido y llevará por nombre Carlos III, tras la muerte de la reina Isabel II. La vida de Carlos de 73 años ha estado marcada por los años grises que siguieron a su separación en 1992 de Diana de Gales, madre de sus dos hijos, los príncipes Guillermo y Enrique, así como su relación con Camila Parker Bowles, con quien contrajo matrimonio en 2005 en una ceremonia civil a la que no acudió la reina. La comunidad internacional ha reaccionado con un sentimiento de dolor ante la muerte de la reina a los 96 años, en su residencia del castillo escocés de Balmoral. Los líderes señalaron que era ampliamente admirada por su gentileza, dignidad y dedicación, que dio forma a la historia global y representó al Reino Unido y a la Commonwealth con equilibrio, sabiduría, respeto a las instituciones y a la democracia. Aquí termina el episodio de este jueves. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.